Pero bueno, aquí estamos empezando un año nuevo, bendito sea Dios Pero qué padre es acordarte de lo que hicimos durante el año Y los logros que tuvimos, porque también tuvimos logros, ¿no? Vivimos cosas nuevas, nos reímos de las circunstancias Los primeros problemas, entre comillas, pues fue el calimbazo Ya ven que empezando el año salió el calimbazo Ese calimba ahora sí que se las vio negras No, de veras Que como se dice violación en africano Calimba te tumba la tanga Lo agarraron en el paso Texas y le dijeron, vas pa' Juárez Y sí, lo aventaron a Ciudad Juárez, ya lo estaba esperando la policía judicial Órale güey, te vamos a meter a la cárcel Dijo, mejor métanme a la más morra Por eso estás teniendo broncas güey Ay no se vayan a caer eh No, de veras ese calimba Le dijeron, che tu mal Dijo, pues chela tú Dijo, no, no, no Te vas a che tu mal Y que se lo llevan Llegaron al hotel A la reconstrucción de los hechos Nada más que la chamaca ya no quiso Dijo, no, yo la verdad Me siento apenada Y el calimba le dijo, sí desde hace como tres semanas No lo defiendo eh Estuvo mal lo que hizo Pero sí lo engañaron ¿Lo engañaron? ¿Por qué lo engañaron? Porque en un antro no pueden entrar menores de edad ¿Qué estaba haciendo la chamaca adentro? Segunda Estaba trabajando ¿Cómo es posible si en este país las menores de edad no pueden trabajar? Ajá La constitución lo dice La otra Con esos volúmenes de mujer No Yo cuando tenía 17 Las chamacas de 17 parecían de 17 Ahora no Yo no sé qué les hacen a las muchachas Pero se ponen bien bonitas desde antes De veras Yo hasta He llegado a pensar que en vez de talco Les echan royal Y se esponjan así como los pasteles Con esos volúmenes Ay Dios De veras Sí lo engañaron al pobre hombre Es más, acá en el argot de los artistas Ya no le decimos el calimba Pero que no salga de aquí eh Le decimos el Cristóbal Colón Que porque se vino en la niña Ya ven que Cristóbal Colón Ya viene la niña Y en la pinta y en la Santa María Venían los hermanos pinzones Que eran una bola de marinos Que lo acompañaban Fíjate no vaya a pasar como aquel día que había mucha gente Mucho barullo Llegó una ancianita Dijo Ay joven ¿Qué pasó? Dijo una riña ¿Una niña? ¿Una niña? No Una disputa Dijo Anto ya no estaba tan niña Pues sí Ay Dios Llegaron al hotel A la alberca Imagínense en la alberca Había una mancha ¿Qué es eso? Calimba tocando fondo ¿Qué más pasó en el año? Ninel Conde se hizo más famosa Esa Ninel Qué bárbara Qué bruta Sí O sea A mí me sorprendió Y fíjate Todo empezó Por un surimi Ella dijo Ay Ese surimi Que mató tanta gente ¿Cuál surimi? ¿Qué tragaron comida japonesa? Estaba echada a perder ¿Y se intoxicaron o qué? Qué menso eres La olota grandota Esa que mató tanta gente Tsunami Dijo Mainami es Ninel Conde Dije Este estudió con Con Joaquín López de Origa Que ese ahorita También vamos a platicar Del Joaquín López de Origa Juay de Rito Fíjate De tonta No tiene nada La Ninel Ya está pensando Hacer un libro Con los chistes Que hacemos nosotros Para venderlo Y sacar el dinerote Entonces De tonta No tiene nada Pero ella dijo Que no importa Que hagamos chistes De ella Que ella va a resurgir De las cenizas Como el gato Félix Fíjate Le gusta mucho ir al cine Ninel ¿Te gustaron las películas? Dijo Fíjate que la de los pitufos Ya no me gustó tanto Porque Están regrandotes Ninel Esa fue Avatar Y de la otra ¿Qué opinas? Dijo Fíjate que la de Hulk Ya no me gustó Está muy flaquito Dijo No pues no es Hulk Es Linterna Verde Este año También se habló Mucho del Fuá Ese cuate Ya ves Hay que sacar El Fuá Si existe Hasta canciones Ya no puedo Ya no puedo Dijo Dijo El Extra Dar Lo más rico Es El Extra Dar El Extra Dar El Extra Hasta canciones Dieron Al Güey En este País No hay que hacer Las cosas bien Hay que regarla Para que te hagas famoso De veras Haces cosas buenas Y ni quien se dé cuenta Serio Fíjate No me la van a creer Pero En la pelea De Manny Pacquiao Con Juan Manuel Márquez La dos no esta Sino la anterior Yo canté El himno nacional No me equivoqué ¿Quién se dio cuenta? Es más Ni sabían que lo canté ¿Verdad? Pero nomás Alguien lo canta Oye El Vicente Fernández De los Panamericanos Le cambió la letra Y todo el mundo Habló de él ¿No? Julio Preciado Se aventó Un himno nacional Bien desconocido Se hizo más famoso El Coque Yo si le dije Al Coque ¿Qué onda güey? Es que no le entiendo ¿Cómo no le vas a entender? Pues si no está en inglés Ni en ruso Está en puritito Mexicano ¿Dónde no le entiendes? En esa parte Donde dice Maciosare Un extraño enemigo ¿Quién era Maciosare? Dije Que baboso eres ¿No estás oyendo? Que un extraño enemigo Pero de veras Riégala Y te va mejor Los Panamericanos También fue en este año Precioso En la primera competencia El primer día de competencia Quiero que sepan Que yo me llevé Dos medallas Sí Nomás que me agarró La policía Las tuve que regresar Ya las traía yo Acá en la bolsa Hombre Pero Me descubrieron Y ya Pues ahí está pues Yo me fui a escribir A los 100 metros planos Dijeron Teo por favor A tu edad A los 100 metros planos ¿Qué tiene de malo? Pues que tienes que correr Los 100 metros planos Pues en 10 segundos Para que sea algo así Excelente Dije no Los ando corriendo En 6 segundos En 6 segundos Y como le hiciste Encontré un atajo No Unos amigos Y yo Estamos haciendo El equipo de waterpolo Nomás que En los entrenamientos Se nos ahogaron Todos los caballos Pues ya no le entramos De veras En noviembre Vino la pelea De Manny Pacquiao Juan Manuel Márquez La 3 Ay Hijo de su madre Dicen que llegó Manny Pacquiao A Filipinas Arremangándose El pantalón Amá Se me anda cayendo El pantalón Pues como no Mijo Ese cinturón No es tuyo ¿Verdad? Oye Bueno Con decirles Que ahora El dicho dice A Chuchita La paquearon Ahora se dice así Y si piensan De vacaciones Este próximo año No les recomiendo Que vayan a Las Vegas Son muy peligrosas En un solo día Madrearon Un filipino Y robaron Un mexicano Tantos años Y todavía no sigue asustando Yo no sé si se han fijado Pero cada vez que viene A México Tiembla Méndiga vocecita Chiquitita Que parece que no rompe Un plato Y se lleva toda la vajilla A ver si me acuerdo Era más o menos así Compatriotas mexicanos Honorable Congreso De la Unión El secreto De todo fue El pacto De solo Dar y dar Se hicieron Cinco mil kilómetros De carreteras Dos mil quinientos De ida Y dos mil quinientos De regreso Se pintó la raya De en medio Para las bicicletas Se pensó En todo Cuando llegué Al poder Bien podía decirles Mexicanos Estamos Al borde Del precipicio Ahora Que es algo Bien puedo decirles Compatriotas Hemos dado Un paso adelante No ya Dejemos las cosas Es que la política No va conmigo De veras Miren Muchas gracias Un día Un día Iba yo pasando Por afuera De la Cámara De Diputados En México Iba yo así Por San Lázaro Adentro se empezó A escuchar Ratero Trinquetero Rata de dos patas Vendepatrias Dije Oye se están peleando Dijo No están pasando Lista Mejor cambiemos De tema Si vamos bien Hombre Fíjate Nos prometen Trabajo Que si es bueno Tener trabajo Porque a mí no saca Pues todo Para los gastos De la casa Llegas a la casa De repente La señora Y la raya Ay vieja Ni que plancharas También Mira nomás Como me trae No te hagas Baboso Dame pal chivo Dame pal chivo Pues si no te pedí Birria vieja Yo desde chamaco Mis maestros Me decían Porque decían Que tenía talento O así lo escuchaba yo Porque decían Este niño Talento Yo dije Voy bien Voy bien De veras Lo que pasa Es que estamos Tan pobres Miren No les miento Pero yo la primera vez Que probé la carne Fue un día Que me mordí la lengua Si Ay me hablaban De matemáticas Yo pensaba En tacos de bistec Geometría Pollos rostizados Yo me acuerdo La primera vez Que llegué a comprar Mi juego de geometría Mi primer juego De geometría Llegué a la papelería Dije ¿Me da un juego De geometría Con compás Le dije Que me da Un juego De geometría Sí De veras Me da un cuartito De resistol blanco Concentrado Y me da un cuartito De resistol blanco No De veras Ay Dios No me diga Quién me la mandó Me la mandó Mi tío Seguramente ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está mi tío? No vino Pero si me la mandó Víjate nomás Pues bueno Me sacrificaré No me voy a pasar Lo que aquel tipo Que llegó a la cantina Dice Oiga si me sirve Un whisky De 12 años Por favor Sí como no Le sirvieron la copa Agarró la copa Le dio un traguito Dijo Oiga no me ofenda Le pedí un whisky De 12 años Este tiene 6 Es una porquería esto Llévese su cochinada Trágame uno de 12 Sí señor Le vuelve a servir la copa La vuelve a probar Dijo Oiga Realmente ¿Quiere usted Insultar mi inteligencia? Le pedí un whisky De 12 años Ese tiene 8 Llévese su porquería Va usted a hacerme enojar Y no sabe de lo que soy capaz Dame un whisky De 12 años Sí señor Le trae otro Lo vuelve a tomar Dijo Oiga sabes que Si quieres que te rompa El hocico Ya definitivamente ¿Verdad? Te pedí uno de 12 Este tiene 10 Permítame Se metió atrás A la bodega Sacó un vaso Medio lleno Era positivo Agarró el vaso Le dio un tragote Y dijo Oiga me desgraciado Esto no es whisky Pero a ver ¿Cuántos años tengo? Muchas gracias Deja ponerlo Aca ahorita Me vente un traguito A ver No de veras En la escuela Les digo La maestra Buenísima Nos enseñaba De todo Y nos expulsaron Por eso No sé No de veras Es que la maestra Yo estaba pensando En comida De veras Teo Teo Dos por uno Oferta Dos y dos Empate Le dió ¿Cuántos son ¿Cuántos son dos más dos? Dije No maestra Pues deme más datos Si tienes dos naranjas Y yo te regalo Otras dos naranjas ¿Cuántas naranjas tienes? Dije maestra Yo me las había Pero con manzanas Hijo Eran otros tiempos Aprendías Diferente Jugábamos Diferente ¿No es cierto? ¿Por qué tenemos En México El primer lugar De obesidad infantil A nivel mundial? Porque los chavos Eran no hacen ejercicio Yo cuando era chamaco Jugar era correr Desgastarte Hacer aeróbico Sudar Enmugrarte Todo Llegaba sudando Acá chocolate No es cierto La mamá Ni te dejaba entrar No, no, no No te pases Encuérdate Allí en la calle Y ya te pasas El vestido ¿Serio? ¿Qué jugábamos? Tranquilito Trompo Yoyo Valero Jugamos Declaro la guerra En contra de Stop El bebe leche Chinchalagua Las cebollitas Qué bonitas Eran las cebollitas Ahí se quemaban Calorías Diamadres Se te quemaban Las resistencias De tanta recalentada Que terminabas Con dolor En el bajo vientre Pero eran bonitas Las cebollitas Ahora no Los chamacos De ahora Vamos a jugar Y se sientan No es cierto Juegos de video Yo les digo Mis hijos Yo el primer juego De video Que vi Hacía así Pip 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 Y que se muere Mi abuelita Bueno Ya siendo adulto Me tocó el Atari El Atari Una sola palanca Y un solo botón Yo era tan menso Que el Pac-Man Me comía a mí mismo Ahora no Los chamacos Los controles remotos Son anatómicos 18 botones Y los chamacos Tienes como 20 dedos En cada mano Y pierden Y me llevan Quieren quebrar Las cosas No, no Y juegan todo Game Boy Game Q PSP Xbox 360 Ya salió el Kinect Que les va a poner A hacer ejercicio Ya estaba el Wii Playstation 1, 2 y 3 Pero eso es del Ni entiendo El Mario Bros Y va por numeritos Eso del Nintendo Ahorita van en el Nintendo 64 Yo me estoy esperando Que salga el de adultos El 69 Ese va a estar bien divertido Ya sabe que yo tengo una granja Con muchos animalitos ¿Sí o no compadre? Pues estoy haciendo unas cruzas Fabulosas compadre Unas cruzas compadre Verdadeo ¿Y qué cruzó? Crució una víbora de cascabel Con un puerco espín ¿Una víbora de cascabel Con un puerco espín? Ey ¿Y qué salió? 10 metros de alambre de púas compadre Para ir cercando al rancho Lo va cercando todito Oiga pues ¿qué cree? ¿Qué pasó compadre? Ya ve que yo también tengo mis animalitos Ey pero en el trasero compadre Eso no estaba Teo Bueno No estaba pero si tienes animalitos ¿Por qué lo dices? Si quiere ayudadita compadre No yo digo de los otros De la granja también Ah no también tiene su granja Sus animalitos Pues yo también hice una cruza compadre Una cruza compadre Ey Adiós compadre ¿Y qué cruzates? Crucé un panda con un conejo ¿Un panda con un conejo? Ey ¿Y qué salió? Un pandejo No compadre Pues yo seguí con las cruzas compadre Adiós Y crucé un burro con un guajolote Un burro con un guajolote compadre Ey ¿Y qué salió? Un plumero compadre Pues dígese compadre Qué curioso Yo también hice otra cruza Otra cruza compadre Ey ¿Y qué cruzates? Crucé un burro Con un sapo Tú empezaste Un burro con un sapo Ey ¿Y qué salió? Los ojos del sapo Ningún problema, señor obispo Eso de que mi Mi feligresía sea problemática y reventada Es mentira Todos son apacibles y entregados a nuestro señor Pues no es que dude sus palabras, Amaro Pero es que me han llegado Unos informes muy inquietantes ¿Cómo cree su excelencia? Es más, ya no tardan en llegar a confesarse mis feligreses Además, usted aquí oculto Podrá escuchar y confirmar que solo son tonterías Muy buena idea, Amaro ¿Sí? Padre, pensándolo bien, señor obispo ¿Por qué no mejor me esperas a ese cristiano? De ninguna manera Se va a morir aquí Se lo juro que son puras tarugadas No lamentan Aquí me voy a quedar ¿Usted va a quedar sus feligresías? Ah, ande Ande, ande Vaya, vaya ¿Qué crees, Chabel? ¿Qué crees? Cálmate, cálmate ¿Qué crees? No voy a poder atenderte hoy Te lo visitas Ay, no me hagas eso No Imagínate en este momento En que me siento que me arrastra por las patas Hasta el más oscuro de los infiernos El demonio del medio Cuéntame, ¿qué hiciste ahora? Que conociendo a tus seguritos Debe ser una tontería Es que yo ayudé a una mujer A engañar al que ahora es su marido ¿Qué? Ay, pero dígame que tengo perdón Pero, 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 a ver Cálmate, cálmate Cálmate, explícame ¿Cómo fue el engaño? Ay, mamá Es que usted sabe que la ilusión de toda mujer Es casarse y llegar con aquello Nuevo Sí Es un orgullo para el novio ¿Sí? Pues mi amiga ya no lo tenía nuevo Tenía todo usado Y acudió a mí para que le echara la mano Me dijo Ándale, Chabela, ayúdame Para que mi novio no se entere, Chabela Ándale ¿Verdad que tú no te prestaste para eso? Porque tú eres una Una muy buena cristiana Ay, madre Es que la vi tan desesperada Tan triste ¿Qué sentí, padre? Pero, Chabela ¿A poco tú sabes arreglar esas cosas? Mi tía Frustina A eso se dedicaba Ay, si supiera Todas las que engañaban a los maridos En el pueblo Se hacían pasar por nuevecito Y pues una tiene idea, padre Bueno, hija ¿Pero no te costó trabajo arreglárselo? Pues la verdad, sí Lo tenía hecho una desgracia Imagínese aparte de usado, sucio, guango y olía Óyeme, 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 óyeme Óyeme A mí que me importa cómo lo tenían Bueno Pero luego Pues el novio Nada sospechó Y se casaron como si nada Pero ahora, padre Ahora, ahora la culpa me atormenta Porque, imagínese Si el marido se entera que no estrenó Ay, padre Dígame que tengo perdón Que no me voy a ir a buscar en el infierno, padre Mira, hija ¿Con qué me prometas? ¿No volverte a prestar a eso? Con eso Estás absuelta Ay, padre Es que ya me comprometí a ayudar a la sobrina del señor obispo Es que ella está peor No, te levantando falsos ¿Cómo te atreves? Es que Eso no puede ser cierto La sobrina del señor obispo No ¿Cómo no? Si ya hasta me lo enseñó El problema no es tanto lo usado Sino que a pesar de todo Lo tiene chiquito y apretado Apretado Y cuando se lo quieran meter Pues no le va a entrar ¡Cállate! Ay, padre Pues sabes que Tiene que ver con un médico mejor No arregles nada Con un médico En todo caso será con una modista ¿Una modista? Gente ¿Pero y para qué con una modista? Pues para que le arreglen su traje de novia Para que se lo hagan más grande Porque fíjese Su abuela y su mamá lo usaron Eran muy flaquitas Pero ella está pues bien gorda Ya ve que hasta parece foca ¡Aaah! 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 Es que yo digo que la ilusión de toda novia Es casarse con un vestido nuevo Pero ellas pobrecitas Pues ya ve que no tienen para comprarse uno nuevo Chabela Todo este tiempo me has estado hablando de un vestido Sí, un vestido de novia Padre ¿Usted qué me entendió? Nada, hija Nada, hablar vestidos No es pecado Aunque esté roto, chiquito y apretado No es pecado, hija No es pecado No Ay, padre ¿Qué haría si no se me va? Ay, hija ¡Ay! Estoy usando una atalaya Una luz en el camino Ya vete, hija Ya vete Ya, por favor, ya vete Ya vete Ya vete, hija Sí, ya Todo está bien Véjame No quiere que me anegles su tontano, ¿no? No regresen tres años, por favor Señor obispo Señor obispo No llores, señora Se trata de hacerlos reír, no de mortificarlos No manche, por usted no me van a volver a invitar No Es su marido este señor que trae así la cabeza blanca también Van al mismo estilista que O son el fracaso del tinte para el cabello No, mano Así fue, patrona Así fue Como se lo juro Esto que le estoy platicando no solamente es verdad No solamente es verdad Sino que además es verífico Por Dios santo Mire, por la virgen que tenga hundida en caleta Se lo juro Por esa virgen que se apareció en el comal de la estufa En la tía Catrina Una señora de allá de la costa De allá Se le murió el marido Y lloran Lloran Hay una región que se llama Juchitán, Oaxaca Allí en Juchitán No hombre, las mujeres se transponen para llorar Lloran que sienten que el espíritu se les está saliendo Y se privan como los chamaquitos cuando están llorando Que hay que luego les falta la idea Ay, mi madre Ay, ay, mi madre Ay, te fuiste, bolcón del medio Te acabaste, jabón de olor Los lloran, se privan Y luego como que agarran el resuello tantito así Petra, hija, corre, madre, ven Anda, hija Y la chamaca Ay, mi mamá se me va a morir Se me va a morir Ay, mi mamá ¿Qué pasó, mamá? Le traigo el alcohol No, tráeme un pozolito Me lo voy a echar a oreja ¿Por qué? No, perece, perece Perece que no me ha hablado Que me distraen No sean barberos Se privaba la señora Ay, te fuiste Ay Y las mujeres ahí Ay, tráiganle el alcohol Échenle el alcohol Dijo Ay, manténla Traigan la cinta roja Para sobarle la barriga Le estaba doliendo la barriga Ay, es que me duele aquí de tanto dolor Traigan la cinta roja Para que le sodemo la barriga Ay, dijo una Ay, denle caldito de pozole Para que se le aminore Ya saben Los negros y allá Los costeños Es su remedio Échale caldito de pozole No, ay Ay, no Qué barbaridad De pronto se descuidaron Al rato la mujer venía saliendo De un cuarto con un compadre Arreglándose las enaguas Y aquel abrochándose la camisa Dijo una comadre Bueno, comadre Agilarse El marido tendido Y usted ve con su barrechera Con su calentura Dice Ay, comadre Que el dolor ya no sé Ni lo que hago Así son La mujer Es que la mujer Miren Acaba de pasar recién No tiene mucho El día internacional De la mujer No, no, no Permítanme Permítanme Y se alegren Que yo no la voy a felicitar Porque ustedes no son internacionales Miren De Cauticlanizcali De allá De Zaragoza Manchen Pistapalapa Dice aquella De los reyes De los reyes Mi vida De allá vienes Si te estás haciendo tal chiquita Ya, ya El regreso Ni metro vas a hallar chiquita Pero bueno El amor que nos tienes Es demasiado Mi amor No sabes El otro día Estaba yo ahí Con los compas Y que llega un güey Dice ¿Quién quiere boletos Para los miserables? Y ahí tu güey Dice ¿Para la obra? Yo siempre me he querido Ver la obra Pero nunca me he alcanzado El recurso para verla Le dije Yo quiero boletos Para los miserables Dice Ya estás Que me da dos Para el metro Dos boletos Mi nombre es mariano 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 Como dijo el poeta Mariano Mi buen Mariano Desde ayer Cuéntame Me di De que tienes un ahí En medio del mar Y el océano Mariano Por lo menos Significa algo carnal Mariano Trópico sensual No que mi compadre Casiano Y a eso llega el vato Casiano Que miserable Allá andábamos En la playa Vendiendo Porque yo vendo Pues La gente cree que soy alemán Pero soy costeño Y mírame Le vengo yendo A mi vieja carnal Que hizo venir Al distrito federal Para traerle La quebrada Pero como no se la puede traer Porque está muy grande Pues por lo menos esta Me salió Los puñados carnal Que quiere pues También los costeños Se nos voltea a veces Llegó mi mujer Dice Mariano Hoy cumplimos Diez años de matrimonio Voy a matar Este marrano Y el marrano Que culpa tiene Porque a lo mejor Matamos a tu prima Que fue la que nos presentó A esa hay que matar Le digo Ahora después Vamos a cenar Para celebrar Te voy a llevar A comprar un vestido Y me la llevé A comprar un vestido De marca cara Mi vieja nunca había visto Tanta ropa Excepto cuando Tiene que lavar No manches carnal Llegamos Y mi mujer Tres horas Viendo los trapos ahí Me cansé Me la enfadé Que me la acerco Y le digo Oye tu mujer Que no sabes Que es coger Si Pues agarra tu vestido Y vámonos Nos fuimos a comer Nos fuimos a comer Marisco Porque le encantan Los mariscos Y luego Mediasoso Porque no sabe Pedir mariscos Yo pedí Unos tiones En su concha Un pulpo En su tinta Le digo Y tu que vas a querer Dice a mi Que me traiga Un aniguano En su piedra Le pedí unos caracoles Ven y órale Para que te nutras A ver Porque esta noche No te me escapas Porque dicen Que el marisco Es afrodisiaco Y si Pero mas que afrodisiaco El marisco Es la galleta salada Porque tu estas sentado Serio Y entonces Le das la mordida A la galleta salada Se te desborona Todas Aquí en la pierna Lo afrodisiaco Es cuando te sacudes Es cuando sientes Que te están invitando Al copiar A ver Te voy a pedir Unos caracoles En salsa chipotle Para que sientas Ya le pedí Una docena de caracoles Y lo empezó a probar Agarró el segundo caracol Y iba por el séptimo caracol Y no salía Se le queda viendo el caracol Se asoma el caracolito Y le dice No pares Sigue sigue No pares Pero se me hace que siempre Si lo voy a matar al marrano Porque ahora es Tiempo de veda No hay mucho marisco Entonces voy a hacer Ceviche de cuche O de marrano Cuando voy a este Acapulco Manda engañando A los vendedores ambulantes Porque ustedes son los culpables De que haya tanto Y competencia Para mí Es que es la verdad Sanca Luego se acerca Uno ¿Qué va a querer? En vez de que le digan No, descajo Ahí lo engañan A la vuelta Que iba uno de sonso A la vuelta Ya no queda ni el rastro Nada más dejan El cascarero de cacahuates Que eso sí lo dejan Llévense la basura Ellos luego andan Olvidando a la suegra ¿Por qué es eso? Le dice el chavo A la chava Dice que tu mamá No se va a meter a la playa Dice ¿Por qué? Pues como en todo Se mete Dice Así es Acapulco Me metí al mar Y como hay mariscos Allá San Pedro Arco marisco Men El mariscalalal Que hay para allá Andaba yo en el agua Se acercó un mariscote De esos Dice Costeño ¿Cómo está el agua? Digo El agua está Cogedora Ay Yo sí me meto Se pasa ¿No? Era ese Lo llevando ahí En la costera No saben Los peligros Que uno corre En la costera Sobre todo En la carretera El otro día Se acercó una chamaca En un carro Y se me queda viendo Y me dice Costeño Súbete Le voy a abrirme la puerta Pues súbete a la banqueta Te van a atropellar Son gachos Carnal Son gachos Uno que los cuida Cuando van para allá ¿Eh? Protector yo Del todo Los turistas ¿No se andaba abogando El otro día Una señora Hacía el cachalote ¿Ven? Cuando la saqué La ecología Me la regresó Pero yo Le eché ganas Carnal Le eché ganas Ahí traigo a la señora Cansado Llegué pues ya Agotado Agobiado La cintura para abajo Le quedó dentro del agua Y la cintura para arriba Dije Más mejor Así Empecé a succionar El agua Que había tragado La señora Para darle Los primeros auxilios Y escupir Se me acerca Un lanchero Y se va Y sacala Y sacala completamente Del agua Abajo A secar el mar Ahí en la costa El otro día Llegó mi compadre Casiano Casiano ¿No es? Casiano Y hay otro Que es Nicacio Ese Ni a olla Nicacio Y entonces Llegó Y dice Oye Mariano Porque así me llamo yo Ya le dije Mariano Mariano Dice Tengo ganas de ir al baño Le digo ¿Qué crees Sanca? Que no tenemos baño En la costa Dice ¿Papel? Tampoco Brody Pero semos partners Le digo Mira Llévate esta vara Y la vara ¿Para qué? Yo pues Para los marranos ¡Este! Porque estos son como Los no dejan No dejan Gracias Se les quiere mucho A la voz Debocelli Que bonito canta André Bocelli Por ti volaré ¿Ya vieron el coche nuevo Que se compró André Bocelli? No Ni él tampoco Imagínense A don Luchano Pabalotti Cantando Ópera Pero No entiendes Ni mal Pero soy bonito Que si no lo entiendes Le traduces Como hace rato Les decía Que a Lolita Ya no le traducieron Pues imagínate Un mexicano Traduciendo Ópera Italiana Es una dona inquieta In movimiento Como que no haya su lugar Un pedito al aire Fue mal viento Te deja mudo Y sin acento Te dan ganas De ser pendencial Y romperle el hocico Al que se lo echó Porque hoy Hay unos que no truenan Pero como arden los ojos Esos se llaman Ninjas Silenciosos Y te matan Hay otros que se llaman De Jodex Son los que deshazan Las bolitas Pero a poco No las vos Mira En paz descansa Valentino Elizalda Un tipo Con un angelote Tremendo Porque te caía bien Nomás de verlo Así era él Pero que dijeras Ah que vos Errón tenía Ni ajo Pues no Un pedacito de la papa Andaba sobrando papá Andaba sobrando papá Con una muchacha guapa Con una muchacha guapa Andaba sobrando papá Ella quería que su papá Se juntara con mi papá Y así pues los dos juntitos Hicimos puré de papá Ya nomás veía el atascadero Que decía Se parece a ti Se parece a ti Y aquí también no te hagas No Cuando empezó a cantar rápido En la torre Entiéndele Cantaba esa de Vete ya Si te encuentras motivo Para seguir conmigo Para que continuar Quiero que me diga Mamá 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 Gracias Quiero que me diga Mamá 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 Vete ya Ay pues Gracias 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 Varias veces Compartimos el escenario La última vez Fue en un festival Acapulco Y me mandó a hablar Me dijo A ver Ven pa' acá ¿Qué pasó mi Vale? Que me andas arremelando Y yo le dije Eso no lo sé Eso no lo sé Hombre Le valía gorro Pero fíjate No nomás las voces Han devaluado Las letras de las canciones Por Dios Cada día están peor Las letras Antes tú llevabas En nata Con las canciones De antes Y enamorabas A la novia No sé si era un trío Tú te ponías Al frente del trío Flores en la mano Bañadito Limpiecito Tu loción Por si me besa Por si me abraza Por si se pasa Por si las moscas ¿Qué tal que salga el suegro Cantando al que te ama Con el permiso de Dios? Ay, qué bonito Ay, qué bonito ¿Qué bonito? Tampoco no Ahora no Ahora van a llevarse En nata Y así como salen Del trabajo Así se van Todos cochinos Gediondos Apestosos Sudados Antes lo que gritó Una señora Si esa adivinanza Ya sé que es Mal vestidos Ay, joder De veras Pantalones cortos Hasta aquí Pero guangotes De cholo Y todavía se los bajan Y el tiro del pantalón Baja por acá Parece pañal De tres miadas Así Una playera Toda guangota Como ocho tallas Arriba De las que deben de usar Todos tatuados Tres pelos Y pintados En vez de flores Traen un cispack Para ellos Van y contratan Un mariachi O sea Nomás un güey No creen que a los dos Nomás un mariachi Un primo Que toca la guitarra Él se encuentra Una falta Para el güiro Y el camino Un borrachito Con acordeón Vente tú también Ahorita hacemos Un orteño mal Y las canciones Que piden para hacer nada ¿Dónde estaba Comprendiendo ese señor La canción? ¿Qué estaba haciendo? No está como en el baño Chicharrón Macarrón Así Estamos peor cada vez Voces las de antes Un Pedro Infante Que lo que le Lo que cantara Lo cantaba bonito Un bolero romántico Ranchero pues Imagínate No sé Una bravía Una de chillar En las cantinas En el panteón Hasta infantiles Cantaba Y le quedaban bonitas Las infantiles ¿No? Era un oso carpintero Bueno hasta Dindito Cantó bonito ¿Se acuerdan? Tizoc Calzón de manta Guarachis Peinado de código De barras Así se peinaba Cantándole a la niña Bonita su canción ¿Qué le decía? Yo te quiero Yo te quiero Más que a mis ojos Más que a mis ojos Te quiero Si no tuviera Yo me sufrir Te miraría Con los agujeros Lenguelelingue Lenguelelongo Prestenme todo Pa'ca Ahora sí Niña bonita Me la traje Al cerro de la campana Pa' darle su tilín Y su dolor Y la niña bonita Con su voz Tan femenina Y angelical Que tenía ella Le dijo Tú sabes Que no te he querido Tizoc ¿Eh? Tú sabes Que no te he querido Tizoc ¿Por qué me secuestraste? Yo ni la secuestré Yo ni la traje Pa'l cerro de la campana Pa' darle su tilín Y su dolor Porque usted me regaló Su pañuelo ¿Quién estas tierras Encina mismo La que le traiga el pañuelo? Pues es que quería Aflojar Cayete la boca Indio baboso Te lo di Pa' que te sonaras A los cinco Regresame con mi tata Tizoc Regresame con mi tata No llore Niña bonita No llore Porque me muino Conmigo mismo Indio ladino baboso Ya hiciste llorar A la niña piedra Pa' pegarte A los cinco Ya la callé la piedra Mire que yo nomás Quería matarle Su pájaro Sin sol Porque bien Dice el dicho Cuando tu culote Cantra El indio Quiere El indio baboso Y dice Ayudale A la niña Entra Pa' que se le quite Lo va a post Y te vuelva A la niña Bonita No me duele Pues como te va a doler Si es una caca de vaca Está bueno Niña bonita La voy a regresar Con su tata Pero usted me regaló Su pañuelo Yo le voy a regalar Mi mascota Llévese mi zorrillo Que me lleve cara Que se lleve mi zorrillo Y como le voy a llevar Tizoc Pues métase No es la sinaguas Huele muy feo Pues que se aguante Tizoc Ahora sí que te levantes la cara Y el mono no Pero fíjense Si Tizoc Nos hizo sufrir Pepe el toro Nos mató No, no Pepe el toro No jueces De por sí Que los mexicanos Como que traemos Un chiste Joderense Hasta llegamos a decir Que bonito Sufre Pepe el toro Y ves la película Cuarenta veces Y vuelves A chillar Si ya te la sabes Pa' que chillas Y más pa' que La ves tantas veces A ver si en esta No se quema el torito El torito es un estigma Que traemos los mexicanos En la mente Y en el corazón Ay me tiene traumado Todo eso Ya te sabes Los diálogos No es cierto Chachita Te cortates el pelo Igualito que el tío González Ni modo Mujer Traes puñal Cuando mataron Al jorobadito Se acuerdan Camellito Camellito Como que te dio La gripa Tienes el cuerpo Cortado La escena Cuando le matan a la mamá El maldito de Miguel Inclán No mames Con a sus ojos Porque te mato Que desesperación Ver a la señora En silla de ruedas Que no hablaba Nomás pelaba los tomates Agüero No llegaste a gritar Grita Dile que Él está robando Pepe todo el dinero Y el otro vato Ya bien loco Gritando Yo propongo Que marihuanicen La legaliguana Esa locura Yo no sé Que traen De legalizar La marihuana Yo tenía un escuinclo Y uno llegó Y me dijo Mi teo Fúmese un churro Y dije A ver Que ahí fui A fumármelo Hijo Miren Me anda abogando Con el azúcar No 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 De fumarse Un churro Y luego Como era relleno Hasta la cajeta Se me salió Miren lo del torito A mi me tiene Traumado Lo del torito Todos los niños Que vimos en las películas Después los vimos De grandes A Ratosita la vimos de grande A Angélica María la vimos de grande A Pulgarcito pues ese lo vimos de viejo Porque de grande no se quiere echar a rica A Juliáncito Bravo lo vimos de grande ¿Y cuándo volvimos a ver al Torito? ¿Cuándo? Nunca más lo volvieron Yo me pregunto ¿Qué pasó con el Torito? Yo creo que sí se lo quemaron De advergación Que el ingeniero de efectos especiales Era de Mayagüey Con el Torito Oye qué casualidad que le salió tan dramática A la escena de la Torito ¿Y uno sufriendo con eso? Otra escena dramática Cuando se peleó con el otro baboso en la cárcel Que le sacó la cara por la Bartolina ¿Cómo? Y estaban ya no Ya no Pepe el Toro Ya no Pepe el Toro Ha de haber sido Pepe el Burro Por eso se quejaba el otro Pepe el Burro Hasta un ojo le sacó con la estaca Otra de las voces Otra de las voces Don Javier Solís No me lo voy a recordar Es más Si me lo permiten esta noche Celebrando el 52 aniversario ¿No? Del Club Providencia Vamos a recordar A Javier Solís Arranquense más Bueno, ya lo recordamos Si yo no dije que iba a cantar Vamos a recordar ¿A poco no se acordaron? Allá dicen Nos acordamos hasta de tu madre Baboso Llevamos agarrado vuelo Está bien Háles de un pedacito De canción De canción Espérense Pero si los invito A que analicen la letra Fíjense lo que dice La letra lo dice todo Javier Solís Era emo Se deprimía de amar Se quería cortar las venas Con galletas de animalito Desangrarse las patas De la vieja hasta morir Si no más Le faltaba el pelo largo Para taparse la cara Y luego decir Sombros No domos La letra lo dice Se está apareciendo Da wollen El Señor